Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daud Eres tú quien sabe Bien lo que... ¡Ay, tía! Mi cielo Espérame en la cocina, por favor ¿Hablaste con doña Juana? Sí Dijo que tratará de sacarle la información a Adolfo Solís Si no lo logra ir a hablar con el preso ¿Con Amadeo Corona? ¿De veras? ¿Iba a poder? Pues yo creo que sí Si logra enterarse de lo que Corona declaró Ay, tía, no sé cómo vamos a decírselo a Manuel Pues diciéndoselo Si no, ¿qué caso tiene todo lo que hicimos? Además debe estar al tanto de lo que dijo el otro cuando lo interroguen, ¿no? Sí Pero deberle otro favor a Adolfo Para él va a ser una humillación El favor no se lo pedimos a Adolfo Sino a doña Juana Es lo mismo, tía Pues que se aguante Además yo no lo hice por él Sino por ti Por tu hijo ¿Te imaginas la vergüenza si lo meten a la cárcel por traidor? ¿De quién están hablando? No me digas que tu marido sigue en ese lío de los alzados Sí, mamá Aprendieron a Amadeo Corona ¿Y quién es ese? El hombre al que dicen que Manuel le vendió el ganado Virgen del cielo Buenos días, licenciado Buenos días Dígale por favor al general Prisco Domínguez que vengo por el reo Tengo un nuevo oficio del concejal Saldívar Apercibiéndolo de que si se niega nuevamente El general no está, pero dejó dicho que el prisionero se encuentra a su disposición Vaya, ¿eh? Así es que se lo puede llevar hoy mismo si gusta De acuerdo Pues acompaño Un cigarro Levántalo Vamos ¿Y piensas que doña Juana puede hacer algo? Es nuestra esperanza ¿Y tu hermano lo sabe? Sí Ayer fue a visitar a varios amigos de papá Pero nadie quiere comprometerse Claro Claro Solo un tonto arriesgaría el pellejo para defender a tu marido Maldigo mil veces el día que permití que te casaras con él Desde que ese bastardo llegó a nuestras vidas solo nos ha traído desgracias Gracias Primero la muerte de tu padre Las murmuraciones, el escándalo Y ahora esto Luego Sí, mi cielo Llegas buscando consuelo Y te encuentras con esta nahuala que tienes por madre ¿Cómo te atreves? ¡Me atrevo! Porque estoy harta de tu incomprensión y de tu egoísmo Pues si no te parece, lárgate ¡Debería! Fíjate Debería dejarte en este caserón sola Rumeando tu rabia y poniéndote amarilla de bilis Si no lo hago es porque me das lástima Vámonos, hijita Que hagaslo entripado a ellos solita Y quita esa cara de chimicuil Yo siempre creí que nomás a los pobres les echaban a la policía Pero ahora parece que también a los ricos, padrecito Sí, pero el delito que cometió Manuel Es muy grave Darle de comer a gente armada que está luchando contra el gobierno No es cualquier cosa, hijo ¿Y a poco cree que nomás él lo ha hecho, padrecito? No, pero da la casualidad que a él lo descubrieron O por lo menos están a punto de hacerlo ¡Ah! Eso se arregla con unos buenos fierros, padrecito No, no creo Adolfo Solís no me parece la clase de hombre que se vende por dinero Puede que Adolfo Solís no Pero alguien de más arriba sí Manuel tiene mucha plata Ah, sí, hijo No sé cuándo voy a poder volver a la hacienda Si se quiere quedar yo encantado Pero si prefiere irse Sí, hijo, es lo que te iba a decir Ya sé que nadie es indispensable Usted sí, para sus fieles Sí, se sienten más tranquilos cuando estoy Además necesito ver cómo va la escuela y el hospital Sixto mañana se va a San Cayetano, le encargué unas cosas ¿Por qué no se va con él? Me parece muy bien Silvano Tú también me gustaría que volvieras a la hacienda Sí, claro, Manuel No tenemos administrador y necesito a alguien de confianza al frente ¿Y tú consideras que este hombre es de confianza? ¿Qué pasó, padrecito? La verdad es que no ¿Ya vinieron por Amadeo Corona? Sí, mi general El licenciado Benitos llegó hace rato y se lo llevó Está bueno Ahí viene una carreta con los vinos gemer Usted nada más dígame por dónde es y ya Eso es todo, de verdad ¡Qué milagro, tía! ¿Y a usted qué le importa? A mí nada Pero a Catalina sí Doña Prudencia ayer estuvo de visita y nos lo contó Catita le tiene mucho cariño a Matilde ¿Pero cómo va a querer una señora que traiga loco a su marido? Ay, eso ya pasó Catalina la considera su amiga Y cuando supo de lo angustiada que está por el problema de su esposo Pues se preocupó ¿No será que es usted la que está preocupada porque le cae bien el pelado? No crea que me olvido de la vez que le fue con el chisme De que sospechábamos que tenía que ver algo con los rebeldes Ay, otra vez con lo mismo Cuando se te mete algo en esa cabezota Por eso vino, ¿verdad? Y para averiguar cosas e irselas a decir A palabras necias, oídos sordos Me voy Ah, pasaría a darle un poco de consuelo a ese pobre ¿A quién? ¿A Mareo Corona? ¿Y por qué no? Es caridad cristiana Ahora entiendo No vino a verme a mí, sino a ver qué le saca al prisionero Piede su tiempo, tía A ese pelado ya se lo llevaron ¿Quién? La policía secreta Y dudo mucho que la dejen entrar a sus mazmurras Ni siquiera con un buen talego de monedas No lo sé, pero usted es mi tía y es una dama Y no quiero que se humille frente a esos changos que me caen en la punta del hígado ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Qué te pasó? Primero me mandaron a ver el ensamblaje de un cañón que estaba mal Luego unos soldados tiraron agua en unos barriles de pólvora Se llevaron a Mareo Corona ¿Quién? La policía vino por él ¿Pero por qué? El general Domínguez lo permitió porque el consejo decidió que el caso es de competencia de ellos El asunto ya salió de nuestras manos, Adolfo ¿A dónde vas? Hablar con el general Él no estaba de acuerdo que humillaran a Matilde citándola a declarar Lo verás después, ahora está ocupado con su tía Doña Juana está aquí Saber si el tal Corona habló de Fuentes Guerra Que se fue a su casa, que se le compró ganado ¿Y por qué no? Está bien Tengo una declaración firmada con testigos donde Corona nega todo vínculo con Fuentes Guerra Así que con confianza se los puedo ir a decir para que sepan qué declarar cuando la policía los interroga ¿Y por qué me lo dices? ¿Por qué quiero? También quiero que le diga ese chango de Fuentes Guerra Este favorcito me lo tiene que pagar ¿Y si me entero que ha vuelto a vender una sola reza al ejército rebelde? Yo mismo lo voy a buscar Y le meto un balazo entre Seguiceja Lo más probable es que quiera proteger a Fuentes Guerra No creo para mí que se trata de un problema personal con Ramón Márquez y el licenciado Benítez ¿Pero qué pretende con la declaración? ¿Exhibirla en caso de que la policía obtenga otra diciendo lo contrario? Es lo más probable Alegando que la obtuvieron bajo tortura Mientras que la nuestra no Ay, ¿qué tal Adolfo? Señora Mi general Tía Fue un gusto verla como siempre Dígale a Catita que teniendo tiempo paso a visitarla Claro que sí, hijo Y muchas gracias por todo, ¿eh? Cuídese mucho Ay, Dios Con permiso Mi general Acaba de decirme el capitán López Que usted permitió que se llevaran al prisionero Amadeo Corona Así es Lo que me inquieta es que la policía insiste en citar a doña Matilde Pues ni modo Pero es que yo pienso que las... No hay peros, capitán Por más aprecio que le tenga a usted esa señora Sería una burrada que le comentara lo que di con Corona Y los chismes, capitán Son para las viejas Ay, qué niño tan bonito A ver Agárrese de mi mano para ver qué tan fuerte es usted Igual Creí que Matilde volvería antes Pero me tengo que ir, mamá ¿Estás preocupado, hijo? Bueno, es una situación un tanto molesta ¿Qué crees que vaya a pasar? No lo sé, pero sea lo que sea Ustedes tienen el futuro asegurado El dinero no nos importa Nos importas tú Trataré de sobrevivir por ustedes Buenos días La esposa de Humberto Buenos días Buenos días Virginia Vas a salir No me voy a quedar cruzada de brazos Viendo como el cielo se nos cae encima Habrá alguien en este mundo que nos quiera ayudar Por lo menos espera hasta que doña Juana Nos traiga noticias de algo ¿Y si no consigue nada? ¿Y si cuando haya conseguido algo es demasiado tarde? ¿Y a quién vas a recurrir? Yo sé a quién Bueno, muy vale aquí, Virginia Nomás voy por mis cosas y te acompaño Si en dos minutos no bajas, me voy Ay, estás viendo que con trabajos puedo con estos juanetes Dos minutos ¿Cómo está, padre? Bien, hija, ¿y tú? Bien, gracias Bueno Aprovecho que está cuidando a mi nieta para hacer unas cositas No tardo, con permiso ¿Tienes alguna pena, hija? Ya sé que para ti soy un desconocido Pero a veces sirve platicar con alguien Y sacar todo lo que uno tiene adentro ¿Quieres contármelo, hija? ¿O no? Madame Rosario Manuel y Matilde salieron, ¿verdad? Sí, señorita ¿Y el padre Urbano? Está en la sala con doña Josefina que vino de visita Gracias Con permiso ¿Dé sí? ¿Qué ok? ¿Vale? ¿Tú? ¿Tú? ¿Para qué ok? prod ¿La ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!